¿Qué alimentos son los preferidos de tu hámster? Pues vamos a hablar de la dieta grume, de la dieta favorita de tu hámster. Sabéis que los hámsters, bueno, todos los animales en general, prefieren siempre comer dietas variadas, prefieren comer diferentes tipos de alimentos y en particular los hámsters son muy frecuentemente alimentados con dietas muy variadas que vosotros le dais en casa. Pero hay que tener cuidado, hay que saber qué es lo que le viene bien y qué es lo que le viene mal. Como bien sabéis, hay alimentos preparados, variados en el mercado para hámster que fundamentalmente están hechos a base de semillas, de alimento seco. Hay semillas mejores y semillas peores para ellos y lo ideal es siempre hacer un pequeño variador. Empezaremos apuntando que los hámsters se llaman así precisamente porque tienen, como ya sabéis, unos abazones en la boca, los dos lados de la boca que se hinchan y que pueden portar, o sea, pueden acarrear la comida ahí dentro hasta la mitad de su propio peso. Que normalmente siempre comen semillas y prefieren unas antes que otras. Hay que tener muchísimo cuidado porque en los hámsters la obesidad es un problema y además es algo bastante frecuente. Precisamente por el hecho de que comen semillas, pues tienden a engordar demasiado. Le gustan mucho las pipas, evidentemente las semillas de girasol o de cacahuete, pero ya os digo, siempre tiene que estar dentro de un concepto de comida balanceada, comida equilibrada, no te escapes, porque llegan a engordar demasiado. ¿Qué dieta sana a Grumet le podemos ofrecer a nuestro hámster? Pues lo mejor es la verdura, trocitos de verdura. Mucho cuidado porque si no está acostumbrado, al principio le puede sentar mal y tenemos que empezar muy poco a poco, pero el col, el berro, la zanahoria, el trébol, se lo podemos ofrecer como dieta blanda, fresca y además veréis que cuando come este tipo de alimentos, el agua, el consumo de agua empieza a reducirse. Bueno, son muy buenos, pero como os digo, cualquier cambio en la dieta, todo lo que se vaya a introducir nuevo, hay que ir muy poco a poco. ¿Cómo se lo vamos a ofrecer esta verdura, esto que le vamos a poner de dieta? Pues bueno, trocitos muy pequeños porque evidentemente hay que hacer todo acorde al tamaño de animal y luego además retirando todo lo que el animal no haya querido. Veréis, los hámsters tienen un comportamiento muy especial, cuando salen a comer vais a ver que recogen todo, lo meten en sus abazones y lo van a aportar, lo van a llevar hacia su casa. Pues bien, esta comida fresca es muy importante retirarla cuando hayan pasado unas horas, normalmente sobre medio día, 6, 8, hasta 12 horas, hay que volverlo a retirar porque es muy probable que él se lo haya llevado a su despensa y este alimento fresco se puede poner malo. Y dentro del concepto de la dieta grumet, súper importante las proteínas de origen animal. Ya os hemos dicho en varios vídeos, que os invito a que busquéis por el canal, que la proteína de origen animal es muy importante en los hámster. Los hámster de la naturaleza consumen muchos insectos. ¿Cómo vamos a sustituir esos insectos, esa dieta de origen animal, esa proteína de origen animal cuando queremos alimentar a nuestro hámster? Pues veréis, lo podemos hacer en forma de huevo duro, trocitos pequeñitos de huevo duro. Como sabéis, es un hámster, tened siempre esto en mente, o sea, no vayamos a ponerle medio huevo duro. Le pondremos trocitos muy pequeños. Cuando nosotros vayamos a cocinar alguno en casa, siempre nos acordaremos de nuestro hámster y le podremos dar un pequeño trocito de huevo duro. De una tirita, por ejemplo, de pollo, a modo de simulando un pequeño gusano. Y si alguno quiere también, se le pueden dar insectos, pero nunca insectos de la naturaleza o insectos de nuestro jardín que pudieran tener parásitos o incluso insecticidas. Nos iremos a una tienda especializada de animales y compraremos estos insectos que se utilizan mucho en la dieta de reptiles. Pues bueno, a nuestro hámster se lo podemos incluir en esta dieta grumet casera que le estamos haciendo porque les gusta mucho estos insectos. Incluso les gusta cazarlos, correr detrás de ellos y comerlos porque es un instinto natural. Dentro de esta dieta grumet, la avena y la cebada son muy interesantes porque tienen esta cubierta, esta cascarilla que les aporta un extra de fibra y que además les ayuda al desgaste dental, que hemos hablado mil veces en los vídeos. Sabéis que los lagomorfos y los roedores necesitan desgastar sus dientes conforme van comiendo cosas y es la fibra dura vegetal, la parte no digestible de los vegetales, lo que hace que ellos trabajen. Pero sin duda lo mejor que puedes hacer es tener una base de un buen alimento para tu animal que ya esté balanceado y equilibrado, como son los que utilizamos en Cunipic. Son alimentos de gran calidad que ya vienen balanceados, ricos y además en los que se han incluido estas proteínas y estos minerales que son esenciales para la dieta. Son alimentos que ya vienen equilibrados y además hay una amplia gama, como veis, de snacks. Estos utilizamos mucho, estos que te vienen con Alfa Pro, en los que ya viene un alimento que es rico, que es balanceado, balanceado, ojo, que no se puede abusar, o sea que siempre he entendido como que es un pequeño premio, pero sí le podéis hacer consumir pues uno si queréis al día o uno y medio al día, que vais a ver que ellos los esconden y además este premio no pasa nada con que se le lleve a su escondite porque ya está bastante seco, bastante crujiente y lo bueno es que además no se va a poner malo y saben súper bien. Y quiero terminar este vídeo haciéndoos algún apunte sobre los alimentos que nunca tenéis que dar a vuestro gángster, porque hay alimentos que son prohibidos dentro de la dieta casera, sobre todo, pues mirad, aquellos que tienen o contienen sal son bastante perjudiciales para ellos, pero también la cebolla, el cebollino, hay alimentos que no son muy buenos, algunas frutas, como pueden ser el limón, la naranja, tampoco la berenjena como verdura, tampoco la deben consumir, pero os vamos a hacer un pequeño listado que vais a encontrar en la parte de abajo del vídeo, sobre todo, es muy importante casi que os quedéis con los alimentos que nunca deben consumir vuestros hámsters. ¡Gracias!